¿Qué es el Facuelche? Facuelche es una actividad estrella nuestra, llevamos 16 años haciéndolo, se hace siempre en el primer fin de semana de febrero, en el primer viernes de febrero, de una manera muy práctica, al estilo de Alaxa, se consagra a la cirugía sobre todo de cataratas y de refractiva intraocular. Participan, por supuesto, los mejores oftalmólogos de España y desde hace muchos años contamos con presencia de destacados miembros y conocidos de Alaxa de toda Latinoamérica. Tiene una sesión de cirugía en directo donde se presentan casos y situaciones novedosas, nuevos aparatos, cirugías complejas, y entonces tiene, como digo ya, un largo recorrido de más de 16 años y que esperemos que se multiplique por otros 16 años más.